Hilakesh, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 25 de marzo del 2018. Tenemos el día de... El enlazador de mundos resonante. Uc Simi, el kin 46 de los 260 kines del Solkin. Sintonizamos nuestra energía con el tono 7. La canalizamos para alcanzar el propósito que nos marca el Sol. Amar incondicionalmente. Despertar. Liberarnos de creencias. Aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros, a nosotras mismas. Lo hacemos a través de la energía del enlazador de mundos. El poder de la muerte en la cosmovisión maya. Soltando, desapegándonos, aceptando lo que vivimos. El enlazador de mundos, Simi, es el sello maya número 6. Es el poder de la muerte. No como nos las han condicionado a ver la muerte como un final, como algo triste. La muerte como una transición. La muerte como soltar, como el desapego. El enlazador de mundos nos invita a soltar. Aquello que no soltamos nos somete. Practicar el desapego, hasta del desapego mismo. El desapego no quiere decir poseer nada. Es que nada nos posea. Nos han condicionado a que la felicidad es la posesión de cosas, la adquisición. Las posesiones no son malas, pero cuando se vuelven una necesidad, y nuestra felicidad depende, entramos en conflicto. El desapego nuevamente no significa poseer nada, es que nada nos posea. Soltar, no sé, esa situación, esa relación, ese trabajo, esas amistades. Agradecer lo que se ha aprendido y seguir adelante. Si nos soltamos, nos autoengañamos en alguna situación que va a cambiar milagrosamente. El gran espíritu nos invita a transitar alguna crisis. Sin crisis, no hay entendimiento. El enlazador de mundos también nos invita a aceptar lo que vivimos, amar lo que es. Si no te gusta una situación, cambia lo que puedas sentir, lo que no, acéptalo. De otra manera, sufrimos. El tono número siete, la barra y los dos puntos en maya, es el tono resonante Uc. Es la vibración de canalizar, sintonizar nuestra energía, resonar. La mayoría de las personas somos muy mentales. El resonar es el sentir, qué te resuena de esta información. Adelante, porque somos muy mentales y queremos ver la lógica y por qué y etc. en nuestras creencias. Si te vibra, adelante. El propósito es ayudarnos a ser más conscientes, que la mayoría somos muy inconscientes. El tono siete nos invita a buscar personas más que con los mismos gustos, con altos valores. Con los mismos valores. De esa manera, elevamos nuestra vibración. Nos guía el espejo, etzna, el sello maya número dieciocho. El espejo refleja lo que es, no miente. Nos recuerda que como es afuera, es adentro. Y que nuestras relaciones son un espejo, las cuales nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, nuestro tezcatlipoca. Se nos enseña que la relación de pareja es para hacernos feliz. Para los mayas es hacernos consciente. Nadie nos puede hacer ver a nuestras sombras como la relación de pareja. Y no digo que sea mejor estar solo, pero es preferible, es aprender a estar solo bien. Eso es importante. Porque a menudo las personas prefieren estar mal acompañados que solos. El espejo nos invita a poner orden en nuestras vidas, a cerrar ciclos. Como seres humanos nos puede costar realmente el cerrar ciclos. Nos autoengañamos, nos acostumbramos, la mente, el ego. Nos hace sentir mal cuando terminamos alguna relación, situación, trabajo. Pero es parte de la vida el cambio. Lo único constante es el cambio mismo. Y el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. Continuamos en la onda encantada del sol. Nos encontramos en la mitad, en el peldaño número 7. Y el sol nos invita a evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como nos tratamos. Así nos han dicho. Suena muy bonito. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama realmente no lastima ni se deja lastimar. El sol es el despertar, la iluminación. El sufrimiento termina cuando despertamos. Y para despertar es necesario liberar todos los condicionamientos que se nos han impuesto. Hemos sido condicionados para actuar de cierta manera. No estamos aquí para nacer, ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarnos, jubilarnos y disfrutar supuestamente el resto de nuestras vidas y morirnos. No es así. Tu misión es tu pasión. El sol nos recuerda iluminar como el sol lo hace. Nos ama sin igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra. Recibimos su energía e información. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido la situación con los catitos que ya es el tercer, vamos para el cuarto día ya de que están aquí y el estar compartiendo con ellos. Y bueno, todo ahorita va bien. Uno lo siente un poco como que medio frío. Sé que se tienen que mantener calientitos, pero luego lo que hacían, como que se juntaban y luego se ponían abajo de las telitas y todo. Y luego como que empezaba a surrar. Y bueno, si pueden mandar una oración para que realmente que no sea nada grave. Mi madre dice que está bien, pero bueno, como yo no sé, como que sí lo sentí un poco más frío que los otros. Con la situación con Milo nuevamente, Milo es un perro amorosísimo y es maravilloso. Cuando yo llegué aquí, él ya estaba. Y Milo, esa raza es muy interesante. Yo no conocía investigado del Jack Russell. Y realmente para que lleguen a congeniar con gatitos y todo, especialmente que Milo, pues han habido accidentes ya por varios años de que antes se encontraban los gatitos. Y pues ya saben el accidente que pasaba. Y hubo muchas fatalidades y cosas así. Y aunque se los trate de enseñar y todo, si leen y todo, a veces no es muy confiable porque es un instinto muy marcado. Estos perritos los cruzaron, les cambiaron razas y todo y los hicieron realmente como para ayudar a los cazadores y cosas así. O sea, se me hace una crueldad, pero bueno. Entonces hago lo mejor y eso es lo que más ahorita de lo que obstaculiza el trabajo. Pero sé que por algo, porque cuando oye, o sea, los aullidos y todo, ahorita está aquí atrás. Pero se pone realmente ansioso y se queda, ya se guardia y bueno, entonces tengo que estar coordinando y todo. Y bueno, es parte, he aprendido muchísimo lo que nunca realmente, no sé si alguna vez han cuidado a un recién nacido. No, ya cuando ya tiene un mes o unas semanas, no, recién nacido, sin madre. Es algo intenso, pero bueno, agradezco y espero que todo fluya. Nuevamente, no solamente es alimentarlos, ayudarles a estimular para que vayan al baño, porque a veces no pueden solos. Y bueno, que todo fluya bien. Gratitud infinita, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información, archivo, pdf y video. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, en la maya, en la hoa. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.